Vamos a realizar la mascarilla para evitar las puntas abiertas y ahora que estamos en cuarentena aprovechemos para hidratar y proteger nuestro cabello. Necesitamos la yema de un huevo, miel y aceite de coco. Una vez que ya tengamos todos los ingredientes en el recipiente, pues dividimos nuestro cabello y lo empezamos a meter acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!